Tlajomulco es el municipio con el crecimiento más explosivo durante las últimas dos décadas en Jalisco. Pasó de solo tener el 3% de la población de la zona metropolitana de Guadalajara en el año 2000 a albergar el 29% de los habitantes de esta área conurbada. Esto lo explicó el doctor Alejandro Canales, investigador del Centro de Estudios Regionales del CUSEA. El caso importante acá no es tanto Zapopan, que ya venía esa tendencia, sino Tlajomulco. ¿Tlajomulco lo digo por qué? Porque Tlajomulco tiene un crecimiento realmente explosivo. Creció prácticamente en 300.000, 310.000 personas en los últimos 10 años. Aporta el 42% del crecimiento de todas las zonas metropolitanas de Guadalajara. Es decir, los nuevos habitantes de Guadalajara, el 42% están en Tlajomulco. Digamos, los nuevos en términos netos, ¿no? Y este es un dato, supera en términos de crecimiento absoluto incluso a Zapopan. Durante el webinar de análisis de los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, organizado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UDG, el especialista recordó que en el año 2000 Guadalajara tenía el 45% de la población, pero hoy solo tiene el 27%. Zapopan brincó del 27% al 29% en 20 años. Tonalá pasó del 9% al 11% y Tlaquepaque del 13% al 14%. El salto, del 2% al 5%. Y esto es importante porque está marcando cambios en la distribución interna de lo que es la zona metropolitana y plantea problemas y disyuntivas, cuestionamientos, desafíos, retos, etcétera, a lo que es el gobierno local, al gobierno más allá del municipio, digamos, al gobierno metropolitano, de entender qué significa esto. Por cierto, ahora la zona metropolitana de Guadalajara es la tercera más habitada del país, con 5.2 millones de habitantes, pues es superada por la zona metropolitana de Monterrey, que tiene 5.3 millones. Para Señal Informativa, Julio Ríos.